Y, este, y Careta Olivia también. Ah, bueno, yo cuando recibimos la noticia hace unos días por parte de, bueno, compado que nos venga a hablar Omar, por supuesto, que nos está escuchando, por suerte, Rudy, ¿no? Porque si no se viene todo ahí. Pero nos pareció importante esto, que siempre vamos hablando del crecimiento del blues en Argentina, en Sudamérica, pero en la Patagonia está tomando un camino más que importante. Sí, sí, hay mucho crecimiento. Uno se ve un crecimiento cada vez que viene y cada vez más más información, los músicos, como ese, hay gente que apuesta más en el blues también, como acá, como Rudy, Omar, Omar, Omar. Omar, no sé. Ah, Rudy, no sé. Ah, bueno. Panja para arriba. Gracias, Omar. A todos los chicos. No sé si está presente, Omar. No se oyeran a decir que tú más. Rubén tiene algo que ver con eso. Pero bueno. La verdad es que siempre nos sentimos muy contentos de venir a la Patagonia entera y especialmente a aquel, porque es un lugar que nos sentimos muy cómodos. Estamos esperando toda la gira para llegar acá, de verdad, como sincero. Y no, llegamos acá, es felicidad total, así que estamos muy tranquilos, con mucho blues y helado. Si dice mucho blues, con una pata acá en el estudio y con la otra. Queda mucho el dedo. Uno, para comentarles a los oyentes de Gonon Film, recuerden que tenemos dos entradas, digo, una entrada para los españoles que se van a estar presentando. Me gustaría que nos cuenten cómo fue la conjunción de los tres para juntarse y empezar esta gira patagónica. Estaban antes, ¿no? Pero para hacer una gira patagónica, dijeron, ¿arrancamos o empezamos ahí? Claro. Y mirá, nosotros nos conocemos entre todos, obviamente, en Buenos Aires. Cada uno tenemos otros proyectos propios. Por ejemplo, yo tengo el gusto de tocar la banda de Gustavo Villegas del Juan, con el hijo de la batería, abajo. Un poquito más cerca, por favor, ¿de qué vamos a estar? Tengo justo la guitarrista, acá no me lo va a quedar a nadie. Ahí estamos. Después, Darío también ha tocado con un montón de bandas acá, con el orafo, con un montón de guitarristas de Buenos Aires. Y con Darío siempre le decíamos, che, ¿cuándo vamos a hacer algo? Cuando, ¿viste? Son esas cosas que siempre... Y que después quedaban a la nada, hasta que un día me dice, che, eso es una gira. Y se me abrió los ojos. Y me dice, claro, bueno. Y justo si veníamos tocando con Gustavo, me dice, Gustavo, che, nos vamos a hacer algo. Así que Darío me dice, guarde la primera y segunda semana, o la segunda y la tercera de octubre, y me dice, nos vamos, nada más. Y ahí armamos, y dijimos, ¿qué hacemos? Y armamos el trío, así, y armamos el repertorio. Y después, bueno, obviamente nos acompañaron en Madrid, nos acompañaban los viejos guardados de Unmachín, que es una banda allá. Entonces hicimos un casino en Madrid, y después hicimos un bar allá con la banda. Y después ahora también a Canesquiel, hicimos ayer el casino, y hoy tocamos con los chicos más en el Budeón. Sonó raro este año, hicimos un casino, me imaginé que ibas a sacar un zumo, y hicimos un destino. Nadie nos agarraron en la puerta, no se puede ganar. Con la ayuda todo bien, que arreglábamos. Para mí le boté que agarble, y me tiré una pierna, y me rompieron una gamba. Y lo bueno de esto es que ya sabíamos que iba a sonar, nosotros no habíamos tocado nunca en trío, siempre compartido banda, sabía cómo tocaba Juan, por eso queríamos hace rato compartir algo. Después nos cruzamos de diferentes, en un par de shows, justo en el último mes. Claro. Y bueno, con Gustavo habíamos tocado, habíamos tocado con Daniel Rafa, después, cuando realizó la presentación del disco, que fue hace, ¿cuánto? Un mes. Claro, yo acabo de grabar un disco vivo, y Darío fue invitado a cantar, bueno, y Juan, y se invita a reistar. Uh-huh.